Música Copiado, copiado, buena mañana, buena mañana, mi niño, ya le ganas, mil amores, todo cordial, nomás le aplicas por ahí el kilómetro 25, 10.42, para encontrar lo que llevas, con cuidadito, gusto saludarte, buenos días, 8 nomás, para continuar. Hola, yo soy Salvador Zárate Rivera, mi día 28 es Tene, o el denegado, quiero dedicar nuestros pensamientos, con mi familia, que es lo que más amo en el mundo, comenzando por siempre, mis hijos, mis parejas y mis nietos, y darle gracias a Dios por esto de mi trabajo, que me dio fuerzas para sacar a mi familia adelante, a mis hijos, y espero me sigan con fuerza, como nadie lo va a decir, como ustedes saben, pues es bonito, y este buen trabajo, pues tiene altas y bajas, tiene de todo, pero te cobra un precio a final de cuentas, pero no me arrepiento, porque es para ellos mismos, ya que te pierdes de varias cosas, como ver si quieres dar a tus hijos, eventos, salir de escuela, tener experiencias, etc., pero como lo digo, no me arrepiento, porque era para ellos mismos, para sacarlos adelante, quiero saludar a todos mis amigos, a lo largo del trayecto de mi vida, como camionero, pues, he hecho muchos amigos, quiero saludarlos, a todos, y decirle a mi familia que los amo, y les dedico por este video, sobre یہos y tentamientos, gracias. Para mí, el ser trailero, honestamente, es muy orgulloso porque me gusta y el trailer me ha dado mucho, suficiente para tener a mi familia económicamente bien, no soy rico, soy honesto y soy humilde. Viaja, pues algo que siempre te he dicho, que siempre desde muy jovencita, que fuiste a mi mamá, darte las gracias porque has sido papá y mamá, porque tú sola has educado a mis hijos, te admiro y te respeto, te pido perdón por las ocasiones que me enojé contigo, que nos enojábamos, que en sí, pues sí, perdón, sí, sí la regaba en veces. A ti, Shaba, qué bueno que seguiste con la segunda turma, ha llegado hasta donde estás, le he echado ganas, eres, eres este, la persona, ejemplo, a seguir por tus hermanos, échale ganas con tus hijos, no seas como yo, duro, un poquito más, como poderlo decir, más tolerante, te espero, algo mejor, muy bueno que, pues, tu negra, pues, igual, la única mujer y llevas Que bueno que han salido ser buenos hijos, buena hija, más bien, y tu tique, caray, caray hija, que chulada, sigues sacando muy buenos hijos, eh, echenle ganas canijos, y tu huicho, eres bien chambeador, sales de uno entras a otro porque, quieres sacar a tus mil igual, la verdad, te veo en mi cuando estabas joven, un poquito mas de paciencia con tus hijas, que las amo, y tu Dani pues, echenle hijo, sigue adelante como siempre, hoy no te cases, pero, ya tendras esa experiencia, ustedes saben que los amo mucho, les pido mil disculpas, por los malos momentos, en que, no se, mi dama, me enraba, o x, les pido mil disculpas, los amo muchísimo ustedes, saben, a mi nieto, por los dulzadores, cada uno de los siete, Mi mamera, las quiero, lo respeto Y mi familia, mi yerno Gracias por que todas las mujeres Eso era un gran padre Los amo a todos Mi familia, gracias Padre Dios Por esta gran familia Que tú me diste Empezando por mi mujer Y por mis hijos, sus parejas, mis nietos Gracias Padre Dios Gracias Padre Dios Gracias Padre Dios